Vladimir Carvajal, entomólogo del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, es quien realiza de forma permanente el proceso de identificación de especies, y en esta ocasión se encuentra en la ardua labor de revisar la colección de cicindélidos, o comúnmente llamados escarabajos tigre, por la voracidad de sus hábitos depredadores, los cuales tienen una importante representación en la cordillera del Cóndor.